Bueno, os quiero preguntar porque, claro, parece que no está tan claro que al final vaya a haber un gobierno de coalición con la investidura asegurada, según como Esquerra y Junts insisten. Y es que tanto Esquerra Republicana como Junts insisten al Partido Socialista, tanto con la amnistía, con que no está asegurada todavía la negociación, que no va del todo bien la negociación según titula, de hecho, el diario público. Hay dos contradicciones fundamentales que se producen por la ruptura por parte de los sectores oligárquicos del pacto democrático, que son por una parte, evidentemente, la cuestión territorial, que es la que está hoy más en el orden del día, pero es que la cuestión social también. Esos dos elementos que fueron los que permitieron un acuerdo político, un acuerdo constituyente mayoritario en la sociedad, han sido rotos por los sectores oligárquicos, tanto con la aplicación del modelo neoliberal, los recortes sociales y los procesos de privatización, como a través de las políticas recentralizadoras que inició el Tribunal Constitucional impugnando el estatuto votado por los catalaneros. Entonces, esas dos fracturas se tienen que resolver y ahí es donde va a estar. Es decir, yo creo que es un gobierno que tiene que articular una mayoría democrática, pero cuando hablemos de democracia tenemos que hablar no solo de derechos civiles y políticos, sino que tenemos que hablar también de derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que nos puede permitir encontrar una salida que compense realmente y que articule esa mayoría social, porque si no es la mayoría social no se va a articular. Es decir, no es una mayoría de izquierdas, pero sí es una mayoría democrática. Sí, eso es. Pero creo que hay que hablar en serio, es decir, y hablar en serio también es plantearle a los nacionalismos periféricos, es decir, sí, sí, hay que abordar la cuestión territorial, estamos dispuestos a abordar la cuestión territorial, pero queremos abordar la cuestión social. Es decir, queremos abordar la cuestión social porque en Cataluña hubo un proceso privatizador, porque ha habido todo un planteamiento en el que se han puesto en cuestión los derechos sociales y es plantear la democracia no se puede entender como democracia liberal. Eso forma parte del pasado. Estamos hablando de un Estado social y democrático de derechos, es decir, un Estado social que entiende que tiene que garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía y creo que eso tiene que formar parte del propio debate público y tienen que entender que eso tiene que formar parte de los diálogos generales, porque va a haber un problema competencial, gordo, que es que los derechos sociales y los servicios públicos se articulan desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas, donde desgraciadamente los resultados han sido catastróficos por la estrategia esta de vamos a buscar la manera de la minar a Podemos en unas autonómicas para que llegue a las generales en malas condiciones, que ha sido una estrategia absolutamente nefasta para los derechos de la gente. Entonces ahora hay un serio problema de pensar, uno, en la corta de cómo se consigue una investidura, pero creo que en algún momento tenemos que sentarnos a pensar en la media, a medio plazo. Y realmente hay un problema de fondo que cada vez se va a manifestar de manera más fuerte y es que el régimen monárquico es un obstáculo para resolver la cuestión democrática en nuestro país, que es histórico pero que ahora cada vez más se acerca la agenda estratégica con la agenda concreta. Y vamos, yo después del artículo que invito a leer de Zarzalejos de este fin de semana, dejando caer cosas de Primo de Rivera en este aniversario, mezclándolo con que una amnistía supone la desautorización del rey, pues lo que muestra es una inquietud en los sectores monárquicos del Estado. Y eso creo que hay que mirarlo con mucha atención desde el espacio democrático, porque es que yo creo que hay que empezar a hablar de ese campo democrático que es plural, donde hay fuerzas de izquierda y fuerzas que no lo son, pero que aúna una mayoría en el conjunto del Estado que se empeña a no entregar el gobierno del Estado a la derecha y la extrema derecha. Y que es que ha recurrido la ley de vivienda. Eso. Es decir, que pactó, y precisamente por la presión de Junts, porque por el juego del chicken game con Junts, la recurre, ¿no? Porque supuestamente ve que hay intromisión en competencias, con lo que se supone para plantear políticas de derechos sociales en la próxima etapa. Claro, pues es que al final todo parece en detrimento de las políticas sociales y eso es lo que nos debería de preocupar. Claro, lo que pasa es que yo creo que depende de la agenda que se dé en el país, porque tampoco creo que los sectores nacionalistas sean capaces de aguantar. Hace poquito había unas declaraciones de Urcullu que decía ¿cómo puede ser que haya tantas huelgas en Euskadi con los buenos sueldos que hay? Dicen, no es que es al revés, es que hay buenos sueldos porque hay huelgas, ¿no? Que eso también ayuda mucho. Y luego porque hay un sector cooperativo también industrial que lógicamente ha demostrado que es mucho más eficiente que el de los grandes empresarios a lo largo del tiempo. Entonces creo que... Pero están ahí, están pendientes. Es decir, ellos están tirando la cuerda, pero sí es cierto que si hay un empuje por parte de los sectores populares para poner en la agenda eso, evidentemente eso va a estar en la agenda. Pero tiene que estar esa voluntad. Claro que en estos momentos, pues si ves el número de... Hace muchos años se utilizaba mucho eso, ¿no? El número de horas de huelga al año, ¿no? Y se decía que con el mayor número de horas de huelga mayor capacidad de negociación tenían los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, ahora estamos en unas cotas muy bajas. Y estamos en unas cotas muy bajas por las propias dificultades que tienen los trabajadores con este modelo económico y social para poder organizarse, ¿no? Y creo que el debate territorial también es que la gente pueda pagar el alquiler, pueda llenar la nevera, tenga garantizado la sanidad pública y tenga garantizado la educación pública. Y de eso hay que hablar. Es decir, y eso incluso cuando se habla del pacto territorial también hay que hablar de cuál va a ser el pacto de mínimos que garantiza la dignidad en un acuerdo de convivencia. La derecha ideológicamente hay que combatirle con mayor dureza en esas posiciones, ¿no? Y eso significa que en estos momentos, si alguien ha representado la antinomia y la antítesis de las posiciones de la extrema derecha y de la derecha en el gobierno, es Silvia Montero y una respuesta a la derecha y a la extrema derecha. Es decir, aquí hay un proyecto democrático que siga apostando por los derechos de las mayorías y por los derechos de las mujeres. Evidentemente, pues nosotros creemos que esa respuesta política puede ser también el hecho de que Irene Montero y el conjunto del equipo del Ministerio de Igualdad sigan en el Ministerio de Igualdad, obviamente. Lo que ahora mismo lo que se han puesto son propuestas y lo que tiene que decir el Partido Socialista y lo que tiene que decir el resto de actores es que les parece, ¿no? Que se ve que pronuncie, ahí iremos viendo, ¿no? Hemos propuesto muchas cosas. A lo mejor no les parece bien tampoco lo de subir el salario mínimo a 1.500 euros. No les parecía bien las subidas anteriores, al final lo tuvieron que hacer, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que no se pueden desacreditar así las propuestas. Es decir, claro, que vas a decir, a lo mejor es a la inversa, ¿no? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista para que todos aquellos que debemos conformar ese espacio, esa mayoría parlamentaria en el Congreso y que en principio estaríamos llamados a conformar el gobierno de coalición, ¿qué va a hacer para que esas fuerzas estén cómodas y puedan participar del proceso, no? Que los avances que se han implementado provienen del empuje de la calle. Es que si no, no hubiera habido gobierno de coalición. Es decir, es que el planteamiento que nosotros hacíamos como formación política es que la única manera de que pudiera haber moción de censura fue precisamente por las dos huelgas feministas. Por eso hubo moción de censura del PSOE después de la nuestra. Porque ellos vieron que había un empuje muy fuerte. Que sin el movimiento de pensionistas tampoco hubiera habido moción de censura. Incluso el PNUV intentó aquella fórmula última hora, ¿no? De que asegurar que en esos presupuestos solo se garantizase la subida del IPC. Y el movimiento de pensionistas dijo, no, no, nosotros queremos que eso vaya por ley, ¿no? Entonces creo que hay una serie de políticas públicas que nosotros deberíamos ser capaces de llenarlas de cultura. Es decir, que a los pensionistas le suban el IPC es una cuestión, no solamente una lucha material, es una cuestión cultural de decir, vamos a garantizar que todo el mundo pueda vivir en dignidad. Y la batalla por la subida del salario mínimo ha sido una batalla que ha sorprendido incluso sectores sindicales muy combativos que no creían que eso fuera posible y demuestra que la lucha política te permite conquistar derechos. Gracias, Señor.